El que tenga ojos que vea El que tenga oído escuche El que no pueda encontrar la paz que luche Todos somos útiles Tú tienes que encontrar tu razón Empieza en ti la revolución Usa tu inteligencia y tu corazón Pues al final será juzgada Premiada o castigada a cada acción Yo ya he cometido la barbarie de ser un necio Imprudente por la adrenalina del trapecio A medida que mi fama creció Creció mi ego y mi ego mi alma al diablo ofreció Le pego fuego en este fuego a ti Me perdí, te perdí a ti y a ti Por momentos siento mucho haberme comportado así Si hasta deje de rezar Más no quiero recordar Tengo el propósito de volver a volver a empezar Una salida vi, una luz que me ha guiado Porque el rap salvó mi vida En esto pienso cuando grabo No hay quien me describa Aunque en mira lo han intentado Ilimitado, rimador, imitado Está líricamente dotado Es un pavo mazo grado O algo me han contado Lo ha logrado, va sobrado Valorarlo cabronazos a lo largo Y ancho dando calor y amor a los míos Es otro triunfo inteligente y limpio No pueden decir ni pío No siempre supe lo que hacer Así es la vida ¿A qué vinimos al nacer? ¿Qué es la vida? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a coger otra birra, ¿vale? ¡Venga, vamos a coger otra birra, ¿vale? ¡Dios! ¡Venga, vamos a coger otra birra, ¿vale? ¡Ya! ¡No tiró una! ¡No! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Ya, ve! ¡Se, ve! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Esa mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿O hacerte una instrumental y marcarte tus 20 líneas en el disco? oigo el canto de un pájaro un cazador y su hijo el padre dice mátalo si esta es tu educación de destrucción aprende con mi canción yo no tengo miedo un saludo